Gracias. Yo sé que usted tiene el mismo concepto de mí y de 7NN que tiene usted de las víctimas del terrorismo, de Miguel Ángel Blanco, de Ortega Lara, del coronel Lacazzi o de Alberto Jiménez Becerrillo o de Alfonso Morcillo. Nosotros y las víctimas tenemos ese mismo concepto de usted. ¿Qué tiene que decirnos acerca de la política penitenciaria? Por respeto a las víctimas debe contestarnos. Muchas gracias. Tengo que decir que si hay alguna otra pregunta, una pregunta. Si hay alguna pregunta, respondo. Responderé a las preguntas. Yo no le voy a dar ningún discurso. Simplemente quería preguntarle qué opina de la política que se ha generado estos días en torno a la posible escarcelación de Chapote y si ustedes, que le han presentado un documento a Sánchez, le pide la liberación de este terrorista que acumula más de 14 asesinatos. Solo quería saber eso. Con humilde educación, querida portavoz. Con toda la educación del mundo responderé a la pregunta. No nos contesta. Solo una explicación. Responderé a las preguntas que se me hagan a partir de ahora.